Con el gentil auspicio de Dactilar, arquitectura contemporánea diseñada por y para la gente del sur, presentamos ¡Mira, mira! En este caso, con la versión entregada por un carpintero que tiene a saber delitos anteriores Ya se hizo antes, pero esta vez la reconstitución de escena en la casa de María Viviana Hegermasé tiene una versión adicional cual es la de un supuesto sicario, José Heriberto Pérez, quien tras detectarse el elemento propiedad de la víctima acusó al marido de haberle pagado para secuestrar y hacer desaparecer a la mujer Efectivamente, durante la formalización efectuada en Portobara se dieron 8 meses de plazo para realizar dirigencias adicionales y la primera de relevancia es esta reconstitución del martes que genera dudas en el abogado defensor De acuerdo a mi correo institucional no me ha llegado a mí ninguna situación para que yo pueda participar Yo soy, en la práctica, el único defensor existente porque el señor que está defendiendo al señor Pérez, el colega, parece más el asistente del fiscal que un abogado defensor Ahora, si van a hacer una reconstitución de escena, con esa virtud, me llamaría a mí la atención, me llama la atención Primero que esta defensa dijo en la audiencia que habían 5 años y tanto de investigación y pedíamos 3 meses para completarse y ellos estaban seguros de sus antecedentes Ellos pidieron 8 meses para hacer una investigación acuciosa y sin embargo se demoran menos de 20 días o se estarían demorando menos de 20 días si la información de prensa es correcta para hacer una reconstitución de escena Trámite esencial que no varía si se hace ahora o unos meses más Nos llama la atención por una parte la pausa y por otra parte la celeridad No sé, a lo mejor estarán arreglando ripios, no sé Eso se verá próximamente después en el juicio Según el abogado, las dos declaraciones emitidas por el supuesto sicario no son sostenibles Por lo que puede suceder que se intente hacer calzar con los hechos durante el desarrollo de la reconstitución de escena aunque no quiso calificar este apresuramiento por realizar esta diligencia El parlamento aprendido por el sicario se ha traducido en dos declaraciones de las cuales refrescaremos memoria para este caballero posterior No, para nosotros es un relato insostenible Es un relato insostenible que a lo mejor se hace calzar en alguna medida con lo que se va a hacer Bueno, habrá que estar al resultado de eso Aparentemente hay datos y versiones que no calzan con la realidad como las pericias que demuestran que Viviana Heger había sido atada y luego desatada Es algo que deberá dilucidar el fiscal de Puerto Varas, Nain Lamas, de aquí hasta agosto cuando finalice el plazo otorgado por el Tribunal de Garantías para completar una investigación que lleva más de cinco años y medio Y en el plano comunal les contamos que divididos se encuentran los integrantes del Consejo Municipal de Puerto Varas frente a lo que será la decisión de firmar el acuerdo para trasladar los residuos domiciliarios hasta el relleno sanitario de la laja El plazo vence el próximo 5 de enero Y no ha sido un tema indiferente para nadie, ni menos para el Consejo Municipal de Puerto Varas quienes durante los próximos días deberán tomar una importante decisión la firma en definitiva de lo que será llevar los residuos domiciliarios de esta comuna hacia el relleno sanitario de la laja para lo cual se espera que de aquí al próximo 5 de enero esta problemática debería ya estar resuelta situación que se encuentra también para el municipio de Puerto Mon Al parecer sería el municipio lacustre quien no toma la decisión final lo que debería plantearse en una sesión extraordinaria de este Consejo la que justamente se iba a realizar hoy lunes pero fue suspendida a último momento siendo notificados a cada uno de los concejales Son los integrantes de este Consejo quienes ahora se encuentran divididos frente a lo que sería esta decisión Para algunos la laja no sería la mejor opción, para otros sí pese a los cuestionamientos incluso que ha realizado la Contraloría frente a esta construcción Siempre vamos a estar y vamos a decir que esto a nosotros no nos parece pero la Contraloría hoy día nos dice y después de un año de investigación nos dice y nos da luces de que nosotros tenemos que seguir adelante que efectivamente se han cometido todos estos errores pero que lamentablemente aquí hay un bien superior por decirlo de alguna manera que es no contar con una emergencia sanitaria y darle todas las facilidades a Puerto Alas para que sea el ente que va a nombrar el hito, que va a estar a cargo de supervisar vigilar, controlar y establecer todos los mecanismos de seguridad que se puedan permitir para que esto funcione bien no se nos descontrole, no se nos vaya de las manos y todo eso va a estar en manos de Puerto Alas así fue garantizado por la gente del gobierno regional así fue garantizado por el intendente en su momento cuando nos reunimos con él y nosotros confiamos en que eso va a ocurrir así Para el concejal Opit el tema pasaría por el valor de la cuota que deberá cancelarse por la tonelada de basura que se deposite en ese lugar lo que para el Edil no sería muy justo pues el terreno se encuentra en la misma comuna Hoy día seguramente no hay otra opción pero eso no quiere decir que sea legal aquí el problema está que se construyó en la comuna de Puerto Ara un relleno sanitario a espalda de la ciudadanía no nos preguntaron si nosotros queríamos ese relleno no nos preguntaron cómo queríamos el relleno además nosotros entregamos casi 40 hectáreas y resulta que lo que va a ocupar el relleno sanitario son 10 hectáreas todavía no se dice qué se va a hacer con el resto del terreno el relleno sanitario ha ocupado el terreno entonces la pregunta es por qué no, si está en nuestro territorio por qué no lo administramos nosotros en definitiva el plazo final vence el próximo martes donde Puerto Moni y Puerto Varas deberán definir su posición y firmar el contrato el mismo que ya se han sumado los demás municipios de no haber acuerdo ambos municipios deberán cancelar una cuota de 15.000 pesos por tonelada el doble de lo que ofrece este convenio vamos a una pausa no se separe de nuestra compañía siga como siempre en su canal Verde Cerca Dactilar Arquitectura Dactilar Arquitectura es diseño y construcción en armonía con el entorno arquitectura contemporánea creada por y para la gente del sur en cada proyecto una mirada inteligente para conectar tus sueños con nuestras ideas descubre más en www.dactilar.c miles de personas hacen compras cada día en panaderías supermercados, tiendas y otros establecimientos Publi es una bolsa de papel biodegradable que sirve como medio publicitario que se entrega de manera gratuita en todos los establecimientos que a su vez entregan la bolsa de manera directa a sus clientes es por eso que Publi es la mejor forma de llegar a miles de personas Publi es un medio de alto impacto visual tú eliges el alcance puedes invertir por zonas y en diferentes formatos de anuncio queremos aportar al mundo con una opción biodegradable con bolsas hechas de papel que provienen de bosques sostenibles esta es la mejor forma de hacer publicidad y hacerle bien a nuestro planeta Publi pone las marcas sobre la mesa somos el soporte número uno en el mundo en branding de bolsas ecológicas Publi es una marca de Publi Ideas www.publipan.cl seguridad, comodidad y buen servicio las claves para comprender el éxito y la trayectoria de buses ETM más de 50 años entregando a los sureños una forma diferente de viajar compruébalo tú también y descubre el sur de Chile con nosotros regresamos y ahora les contamos que a nivel nacional la inclusión de nuevos contenidos en la PSU de este año habría incidido en la baja cantidad de puntajes nacionales en la prueba además los colegios municipales obtuvieron en promedio 470 puntos mientras que los particulares pagados promediaron 600 si en la PSU 2014 hubo 180 puntajes nacionales en matemática este 2015 solo hubo 37 lo mismo pasa en lenguaje donde el año pasado hubo 6 puntajes máximos y este solo 2 yo creo que principalmente porque las preguntas que han estado haciendo son un poco más que te hacen dudar que requieren mucha precisión era distinta la forma de preguntar era mucho más análisis que fue a diferencia de los otros años esta prueba estuvo mucho más como no solamente en saber la materia sino que mucha aplicación opiniones que para los expertos tienen relación con las modificaciones aplicadas a la versión del examen 2015 responde a varias cosas que hay que analizar requiere una mirada tranquila y cuidadosa y yo creo que habrá tiempo para ello por ahora es demasiado prematuro referirse a ese tema la inclusión de nuevos contenidos y la modificación de algunas preguntas que hayan apuntado a poder discriminar mejor entre esos puntajes pueden dar cuenta de los resultados que se han alcanzado la prueba tiene preguntas con dificultad variada pero la diferencia se marca en las más difíciles necesitamos tener preguntas que nos permitan distinguir en el tramo de aquello donde se va a disputar los cupos que son mucho menos que los postulantes los más de 252.000 postulantes obtuvieron un promedio de 490 puntos a diferencia del año pasado donde este fue de 525 variación que demostró nuevamente que el estrato socioeconómico influye en los resultados aquellos establecimientos municipales los estudiantes que ingresan de estos establecimientos obtienen en promedio 470 puntos estudiantes de establecimientos particulares subvencionados obtienen un promedio de 500 puntos en tanto los estudiantes de establecimientos particulares pagados alrededor de los 600 puntos la publicación de los resultados de selección será en el próximo 16 de enero y los alumnos podrán retractarse hasta el miércoles 20 de enero María José Oliveira CNN Chile y en el plano regional en este mismo tema un desayuno con los alumnos que obtuvieron los mejores puntajes en la PSU 2015 a nivel regional sustituyó esta mañana el Cerema de Educación Pablo Baeza todos ellos pertenecen a colegios particulares o dicho de otra forma ninguno es de establecimientos públicos según el Mineduc esto no es un fracaso de las políticas destinadas a la enseñanza pública y el argumento es que las medidas tienen efecto a largo plazo sabemos que los resultados en educación se tardan entre 5 y 10 años los primeros intentos sabemos que los resultados se van a ir acrecentando en la medida que la reforma se vaya consolidando tenemos un aumento considerable en la educación parvularia en tanto la creación de nuevos jardines infantiles y así un sinnúmero de políticas públicas que van en apoyo directo a mejorar los resultados los bajos puntajes obtenidos este año podrían servir de análisis para que el puntaje de la PSU no sea requisito al momento de subsidiar a las casas de estudios superiores sobre todo porque bajaron los puntajes más altos y se concentraron en colegios particulares como el Instituto Alemán de Portomont el Colegio Chileno Norteamericano también de Portomont el Colegio Germania de Puerto Varas y el Colegio Caguala de Castro la clave en matemática al menos es la mecanización porque las preguntas son siempre las mismas son siempre los mismos contenidos y uno tiene que empezar a manejarlos bien y para eso se necesita tiempo necesitas prepararte ensayar constantemente manejar bien los contenidos y hacer y trabajar y trabajar y trabajar constantemente y después al fin y al cabo la prueba es básicamente un ensayo más con las mismas preguntas que uno ya conoce otra característica es que además de asistir a buenos colegios los alumnos con alto puntaje acudieron a pre-universitarios en general además de pretender adoptar a las universidades tradicionales más prestigiosas vamos a nuestra segunda pausa y siga en Verde Cerca porque siguen las informaciones junto a nosotros déjate llevar por la tentación del verdadero sabor de la comida francesa a orillas del lago Yanquiwe el broseliant auténtica comida francesa te espera en los Carrera 1271 Frutillar Seguridad comodidad y buen servicio las claves para comprender el éxito y la trayectoria de buses ETM más de 50 años entregando a los sureños una forma diferente de viajar compruébalo tú también y descubre el sur de Chile con nosotros nos trasladamos hasta la isla grande de Chiloé para conocer las informaciones que nos llegan desde nuestro medio asociado Canal del Sur porque un volco radical tuvo la investigación por femicidio que desde febrero de 2014 luego que en las pasadas semanas un nuevo informe forense estableciera que la víctima falleció por una causa violenta del tipo occidental el único computado en el caso habría fallecido en noviembre pasado concluyente resultó el informe forense tras la autopsia practicada al exhumado cuerpo de Ide Ruiz Vargas cuyo caso era investigado en Castro como un delito de femicidio esto registrado en febrero del año 2014 cuando su cuerpo fue encontrado al interior de su vivienda las pericias solicitadas en el marco de la investigación dieron un vuelco sustancial tras el reciente informe que descartó por completo la ocurrencia de un homicidio la causa de muerte de esta mujer no fue por acción de terceros sino que se debió a una muerte violenta relacionada a una enfermedad preexistente y del tipo accidental que es lo que ocurrió dada la situación de consumo excesivo de alcohol se había producido una situación médica de esta persona que le impidió reaccionar de manera adecuada al cuerpo de manera espontánea de manera sin que haya una reacción razonada ante una situación de ahogamiento que estaba viviendo esta persona entonces ella murió por broncoaspiración por un epilismo agudo ella tenía un alto nivel de concentración de alcohol en la sangre y por lo tanto esta médico descartó la existencia de una agresión de terceras personas que le haya causado la muerte el caso alcanzó especiales características luego que las pasadas semanas el único imputado investigado como presunto autor del femicidio fuera encontrado sin vida en un hecho también asociado al consumo excesivo de alcohol motivo por el cual la causa se encontraba cerrada en términos judiciales y el informe respecto del descarte de participación de terceros no llegó con posterioridad a su fallecimiento por lo tanto esta persona no se logró pedir en el tribunal el cierre de la causa en base a este informe la causa fue cerrada solo por la muerte de la víctima en este caso está clara que aquí no hubo delito para mí como fiscal investigador ha quedado debidamente establecido que no se trató de un femicidio que no hubo participación de terceros que si se trató de una muerte violenta pero como digo del tipo occidental precisó el fiscal canales que el informe pericial es concluyente en cuanto a que en lo sustancial este descarta por completo en la tesis inicial de investigación en cuanto a una presunta asfixia por ahorcamiento en contra de la potencial víctima motivo por el que se establece la no existencia de un delito vamos a conocer las informaciones a nivel nacional que vienen desde CNN Chile los muertos en accidentes de tránsito en esta Navidad han sido el doble respecto a 2014 una cifra que preocupa las autoridades y que las llevó a lanzar la campaña desacelérate con el fin de reducir los accidentes por exceso de velocidad Los muertos en accidentes de tránsito en esta Navidad han sido el doble respecto de 2014, una cifra que preocupa a las autoridades y que las llevó a lanzar la campaña Desacelérate con el fin de reducir los accidentes por exceso de velocidad, es decir, aquellos que superen en ciudad los 60 kilómetros por hora. Esperamos que en estas fiestas de fin de año los conductores tomen conciencia, respeten los límites de velocidad y no tengamos tragedias que lamentar. De hecho, un estudio de la CONACET revela que el 30% de los accidentes de tránsito se producen por sobrepasar los límites de velocidad. Es por eso que desde el organismo pidieron la colaboración de todos. Y hay muchos accidentes, yo que ando en la calle todos los días, estoy viendo aproximadamente 3, 5 accidentes por día, así que me parece excelente. Que lancen esta campaña para que bajemos un poquito las revoluciones, bajemos las pasiones y podamos andar más tranquilos y no cometer tantos errores al conducir, ¿cierto? Yo soy ciclista y me veo enfrentado todos los días del año a la reacción de los automovilistas. Carabineros aseguró que están constantemente fiscalizando la velocidad para evitar que se ponga en riesgo la vida de todos los usuarios de las vías. Últimamente hemos aumentado paulatinamente hasta 600 equipos de control de radar en todo el país, justamente para esta fiesta de final de año y durante las vacaciones en el cual las tasas de ocupación en todas las autopistas aumentan, vamos a estar permanente controlando lo que se llama el tema de velocidad. Además, Carabineros hizo un balance de la operación retorno que se vivió el domingo, una jornada en la que se esperaba el regreso de 80.000 santiaguinos. Se le invita a las personas que andan fuera de Santiago a reorganizar su horario para que no tengan un regreso a un tiempo prudente de demora hacia la región, como así mismo las precauciones que se deben adoptar para esto. Ahora, todo apunta a que los chilenos nos esforzaremos por pasar un feliz año nuevo, donde el llamado es claro, pasar las llaves en caso de consumo de alcohol y mantener el control al volante. Eva Lainalecto, CNN Chile. Entramos ahora hasta Puerto Varas para conocer toda la información local que llega desde el Departamento de Prensa de la Municipalidad de Puerto Varas, donde conoceremos la actividad preparada para este fin de año. En grande como es tradicional, se recibirá el nuevo año en la comuna de Puerto Varas, oportunidad en que la ciudad de Andelas Rosas se llenará de fuegos artificiales, los que serán lanzados este año desde una moderna plataforma en el sector del lago Yanquihue. De este modo y como una forma de privilegiar la seguridad, los fuegos artificiales serán lanzados de manera electrónica a través de la empresa Pirotecnia, la que todos los años está trabajando con el municipio de Puerto Varas. La característica principal este año y por medidas de seguridad es que los fuegos artificiales serán lanzados desde el lago Yanquihue, en una moderna plataforma que fue instalada la semana recién pasada. Hay que señalar que se esperan como todos los años la llegada de miles y miles de personas que este año y gracias a esta plataforma podrán divisar los fuegos artificiales de distintos sectores de la comuna de Puerto Varas. Nosotros la semana pasada ya tuvimos una previa fiscalización por la entidad fiscalizadora y corresponde el día 31 que la entidad fiscalizadora también se haga presente acá en la comuna para ya dar el vamos a todo este lanzamiento de los fuegos artificiales. Para armonizar todo este evento que sin duda va a marcar el término del año 2015 y el inicio de un muy buen año 2016, tenemos también un show que estamos organizando para la comunidad que va a ser una fiesta bailable al aire libre tal como lo hicimos el año pasado. El personal de taller ya va a estar instalando todo lo que es el escenario, va a estar la sonora amanecer, ya armonizando todo este ambiente previo a las 12 de la noche y posterior hasta aproximadamente las 2 de la mañana para hacer todo un evento como se lo merece nuestra comuna, ya como lo quiere el alcalde de alguna manera, que la gente lo pase bien, ya que tenga un show como se lo merece. Como una forma de poder cumplir las nuevas exigencias de la autoridad fiscalizadora, se han realizado importantes reuniones de coordinación para poder garantizar la seguridad quienes llegarán a Puerto Varas para despedir este viejo año y recibir lleno de esperanza la llegada del 2016. Hay que señalar que efectivamente los fuegos artificiales están ya en Puerto Varas, las que próximamente comenzarán a ser instalados en estas modernas plataformas y que tuvieron una inversión municipal de cerca de 50 millones de pesos. Este día jueves 31 de las 10 de la noche vamos a tener una gran cantidad de actividades para esperar el año nuevo, justamente con entretención, con la motivación de siempre y con las ganas y obviamente la esperanza de que este año que viene sea mucho mejor para el crecimiento de la comuna de Puerto Varas, para el crecimiento individual de cada uno de sus habitantes y por cierto el trabajo que tenemos que seguir desplegando cada uno, los que somos hoy día responsables de ir avanzando en la comunidad portuvarina. Así que a eso de las 10 de la noche, este jueves, invitarlos para que nos acompañen en un gran espectáculo de más de 25 minutos de fuegos pirotécnicos que van a ser lanzados desde la bahía de Puerto Varas pero también del interior del lago. El día 31 a contar de las 10 de la noche de las 22 horas se comenzará ya a vivir la fiesta de finalización del año en un moderno escenario que será instalado tradicionalmente frente al muelle Piedra Plen en calle Techada Walker Martínez, que será acompañado además de luces especiales y por supuesto la encargada de poner el baile y la alegría sonora a amanecer quienes estarán antes de la medianoche y posteriormente una vez finalizada los fuegos artificiales hasta cerca de las 2 de la madrugada. Es una gran fiesta familiar que ha preparado la ilustre Municipalidad de Puerto Varas y el alcalde Álvaro Berger para finalizar como corresponde este viejo año 2015 y recibir el nuevo año 2016. Se espera la llegada a Puerto Varas de miles y miles de personas quienes se ubicarán en el sector del borde costero del lago Yanquihue como también en el centro de la ciudad con una gran fiesta preparada por el municipio de Puerto Varas. Nos vamos, agradecemos su compañía y preferencia y los dejamos invitados a que sigan nuestro canal para revisar todo lo que fue el básquetbol que se vivió este fin de semana en la Liga Direct TV. Por su atención, gracias y nos vemos mañana en una nueva edición de Noticias en Verde Cerca. Hasta pronto. Con el gentil auspicio de Dactilar, arquitectura contemporánea diseñada por y para la gente del sur, hemos presentado... ¡Suscríbete al canal!